Y ahora pon el disco, ok Ahora retrocede, ok, retrocedo Es que ese es el arce Chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal El día de hoy vamos a jugar a Minecraft en un mundo donde va a estar Hoigogi encerrado en un templo Tendremos que entrar a este templo con Gamefer, poner un disco, matar a todos los creepypastas que están dentro Y ver si Hoigogi se transforma, que seguramente será así Antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte Compartir este video con todos tus amigos y ver este video hasta el final Porque si no te puedes quedar calvo como Gamefer que luego se queda calvo por no ver los videos hasta el final Así que yo te recomiendo que lo veas hasta el final Dios los bendiga niños, y ahora sí que sí, dentro video Hola, hola Fer, ¿dónde estás amigo? Fer? Tocolosh, ¿dónde estás Tocolosh? Tocolosh, ¿qué es esto Tocolosh? Tocolosh, ¿qué es esto Tocolosh? Es para ti, es un juguete de Hogi Wogi Me lo puedo quedar como lo guardo en mi inventario Tocolosh Así que tienes que matarlo, mira, y te da un hueso Pero este no es Hogi Gogi, yo quería el Hogi Gogi Es que no puedes, no puedes tener huesos de Hogi Wogi, lo siento Ah, ok, lo tiraré entonces, gracias Pues mira, justamente hablando de Hogi Gogi Lo que vamos a hacer en el video de hoy Tocolosh Dime Bueno, lo que vamos a hacer en el video de hoy Es que encontré un disco bastante extraño Que la última vez que lo reproduje ¿De verdad Tocolosh? ¿Me vas a dejar hablar Tocolosh? No hablo inglés, lo siento Pero estoy hablando en español Tocolosh No hablo español, sorry Pero puedo hablar en inglés, bro Ok, 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 tell me, tell me Ok, mira, la idea del V-Dation de O-Dation Es poner el D-Dation al lado de Hogi Gation Ok, entonces Me dices que hay un Hogi Wogi aquí Atrapado en un templo ancestral Y que vamos a colocar un disco de música prohibida Para poder despertarlo Algo así Y no solamente lo va a despertar Sino que también va a hacer que este se transforme O al menos eso espero Porque la última vez que puso un disco así Un aldeano se convirtió en un aldeano creepypasta, amigo Ok, entonces te gusta de cuidado Mira, hay un creepypasta abajo Creo que lo alteraste y todo, eh Ah, bueno, lo mataste Claro, es que soy muy fuerte Soy muy fuerte Qué fuerte eres, Tocolosh Gracias, Tocolosh Oye, Tocolosh Mira, tenemos que bajar Para investigar Para empezar Dónde está el disco Porque te voy a ser honesto, Tocolosh Perdí el disco, Tocolosh Y no sé dónde está Entonces tenemos que encontrar otro disco Es que hoy en día discos Usan Spotify Caso con Abraham Melano Oye, pero esos no son familia Claro, estos son primos Así como te gustan Ok Mira, amigo Aquí abajo Aquí abajo Hay una casa Y hay una especie Como de minicársela A nuestra izquierda ¿Te parece si primero? Ah, bueno Podemos hacer eso también Yo pensaba ahí primero Ay, cuidado Me queda un corazón increíble Ahí está ¿Puedo matar? No, no me va Fernando Luis Fernando Tranquilidad, por favor Un Tocolosh Un Tocolosh Un Tocolosh de verdad Mira Vamos a entrar a esta especie de cárcel Vamos a bajar Ahí está Y aquí hay un disco Genial Ok Aquí hay trigo Un hacha Y tengo yo un pico Que quiero probar Ya no me gustó este pico ¿Por qué? Porque pica muy lento Tocolosh Yo pensé que iba a picar más rápido Lo crafté Ahí me costó mucho A matar, mira A ver Uh, es de Kriptonita Esta es la que mata a Superman, ¿no? No eres Superman, ¿no? No, soy Batman ¿Cómo que es Superman? Amigo Amigo Tenemos un Creeper al lado Amigo Amigo, ven ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Mira ese Creeper Mira ese Creeper What the fuck Eh, le dan ganas como de hacerlo tacos Sí, sí, sí A ver, a ver No What the fuck Tiro cum Ok, 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 ok ¿Cómo que tiro cum? Eh, está tirando mini Mini, mini, mini Mini Creepers Es cum ¿Cómo que co? Ayuda por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Me está persiguiendo el Creeper Voy a entrar a esa casa Voy a entrar a esa casa Entra, entra, entra Yo lo distraigo con Con un cuerno ¿Con un cuerno? ¿Cómo lo vas a distraer con un cuerno? Con los que te puso tu novia Con un chino Muy capuchino Sí, con un chino Que le gusta mucho el café Ok, voy a agarrar flechas Oh, tengo aquí un tocadiscos Y hay otro disco Que es exactamente igual Al que encontramos Amigo, ¿por qué pones Juguetes de juego? Porque yo soy Oogie Woogie Gracias, gracias por los huesos Que no necesito ni quiero Quiero que seas como yo Por favor Como un Oni-chan Gracias Oni-chan Oni-chan Mira, pues ya tenemos Dos elementos de lo que necesitamos Para hacer esto con Oogie Woogie El tocadiscos y los dos discos Que es lo más importante Oye, mira Un zombie que lo dejó su exnovia Y se fue al team Oye, ¿se parece a ti? ¡Ah, venga! ¡Pega bien fuerte! ¡Se parece a ti también! ¡Ay! Ahí está Morido Perfecto Oye, Fer Es que va a revivir Que va a revivir, amigo Mira No importa Corre, Fer Corre, amigo Pez Oye, es que Trabaste el mundo Tú lo trabaste con tu espada Esa bien rara Perdón Perdón, Tocolosh Tocolosh Mira, mira Mira un teroláctido Aquí sin otra vez Este teroláctido Que no tiene carne Gracias, Tocolosh Es un teroláctido Desnutrido Mira Aquí hay como humo ¿No estará aquí el Jugi Woogie? Oye Tal vez, eh A ver, sopla No, así no Sopla con este A ver, a ver, a ver ¿Te soplo la gaita? Claro A ver Es como tú Tu tío Ignacio El que toca la gaita En el gimnasio Claro Y el tío Ángelo ¿Cómo que Ángelo? El que te la mete En el Te mete En las Insultos Claro Esto es un cabral Family Friend Luis Fernando ¿Eh? Para que Yo hablaba del regaño Yo hablaba de regaños Mira Es un dinosaurio Fer, es un dinosaurio Gracias Oye Mira Aquí está el templo Este es el templo Maya Donde tendría que estar Jugi Woogie dentro ¿No? Toca la música Toca la música A ver, la toco No La música del disco No, la música del disco Ah, pero Pero eso tiene que ser Allá dentro del Del templo Tenemos que estar Más cerca del Jugi Woogie Ok Vamos a acercarnos Mira Es raro eso No te acerques mucho Mira, hay un brazo Ahí haciendo Hola Oh, ahí está el Jugi Woogie Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahí está el Jugi Woogie Hola Jugi Woogie Amigo Hay un Esparta aquí Adiós Esparta Oye, pero hay que hacer Un buen ritual Para el Jugi Woogie No se puede hacerlo así ¿Sabes? Pero ¿Cómo? ¿Cómo es ese ritual Amigo? Yo no le sé Yo no le sé ¿Me puedes decir? Primero Pones una mesa de encantamientos Ok Luego pones esto Con esto Esto Y pones esto Listo Ok Ahora encima Acabas por el tocadiscos Aquí encima Ahí está Vale Y ahora vamos a hacer Lo siguiente ¿Puedo poner el disco Ya no alma? No, no Estamos invocando almas Espérate Tachas de alma Listo Ok ¿Escuchas? ¿Escuchas eso? Son almas Son almas Vale Yo escucho zombies Nada más Y ahora hay que poner Justamente aquí arriba Un juguete de ugi-bugi Pero es que está difícil Ahí está No, lo tiraste Yo no lo tiré Fue el esqueleto Ahí está Vale Y ahora pones el disco Ok Ahora retrocede Ok Retrocedo Es que ese es el Arcel No le pegues Pero Arcel No quiero que Arcel Esté en mi video Yo no lo invité Vale No mires No mires Ok No miro Ahora cuenta De 1 al 10 1 2 3 4 5 Arcel 6 7 8 9 10 Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me apareció algo Me apareció algo aquí Cuidado ¿Qué apareció? Ven Ven ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, vengo! ¡Es el nuevo cubro! ¡Dios! ¡Me comió! ¿Qué pasó? Oye, este ¿Qué le hiciste o qué? Yo no le hice nada El solo me comió Pues ven ¿Pero cómo voy? ¿Puedo usar TP? Eh, sí Es que se me cayó el Minecraft Y veía que lo hacía yo Pero se me cayó ¡Amigo! ¡Aquí está el cubo! ¡Dios! ¡Dios! Vale, te lo llevaré lejos de él Te llevaré lejos de él Vale Ok, ok, ok Oye, es que me estás siguiendo Espérate Amigo, me sigue matando el Jugiswugis Bien Bien, tienes que venir Ok Haremos un plan Vale El plan es el siguiente ¿Listo? Listo Tenemos que invocar A un animatrónico De Five Nights at Freddy's A un animatrónico De Five Nights at Freddy's Sí ¿Y cómo vamos a hacer eso? Mira, primero ¿Escuchas ese ruido? Sí Está tocando la puerta Joy Boy Y la pared Para que le abramos Pero hay que parar el disco Yo digo que si paramos el disco Ya no pasa nada A ver Wow, amigo Qué poderes, eh Tienes muy buenos superpoderes tú Deberías enseñarme No, ¿qué es mis poderes? Perdón, perdón, perdón Son poderes, yo diría De entidad, eh Yo me identifico como Una entidad No binaria Así que respétame Amigo, pero perdí mis cosas Quiero mis cosas P Escúchame, escúchame Vamos a hacer el plan De Freddy's Espérate, ¿dónde estás? Encerrado en el hueco Que me dejaste Mira, mira, mira Oye, cuidado Otra es tuya, amigo Es que lo puse mal Ok Me voy para acá Muy bien Oye, es que mató El limaterco también Lo mató Este Y me mató a mí Y me mató a mí Y no sirvió mucho Tu plan de Fight Night at Freddy's, eh Para nada, diría yo No, con su experiencia Dije, pues bueno ¿Y si spavneas A Freddy Nightmare O así De esos que son tochos? Eh, mira Tengo una idea Eh Hoy voy ¿Dónde está? Lo voy a buscar Pero ¿Me quieres rescatar, por favor? Es que estoy en medio De un bosque, amigo Eh, mira Ven, hace PP hacia mí Ok, ya estoy aquí Ok Vale, tienes que pedir un poco Por tu vida Gracias Ven Te daré cosas Uh, aquí hay otro disco Hay dos discos Que podemos utilizar Para otros videos Si es que no me están Matando a cada rato Claro Un No fui yo Mira, ¿qué es contra aquí? Me asusté ¿Qué es esto? ¿Es un Hugi Wugi? No lo sé Pregúntale Hola, ¿eres un Hugi Wugi? Dile, dile No sé, no sé No sé Me están atacando Ayúdame, ayúdame No tengo espada ni nada Fer Ayúdame, por favor No veo ¿Qué? No veo Hay un Warden aquí ¿Qué es esto? No sé ¿Qué hiciste? No sé No sé ¿Qué hiciste? Fer No tengo Antorchas No veo nada ¿Qué está pasando? Ven hacia mí Ven hacia mí No puedo ir hacia ti No puedo ir hacia ti Fer No puedo ir hacia ti Que vengas No puedo ir hacia ti No veo Es que no veo No veo absolutamente nada Pero ¿cómo voy a ir Si no veo nada? ¿Cómo voy a ir Si no veo nada? Olviendo Ven Deja de hacer así Ah Por favor Es que estoy muriendo Fer No puedo hacer nada Me están matando cada rato No puedo hacer nada De verdad Hola Con una torcha o algo Gracias Gracias Ahora Ven Te vestiré bonito ¿Vale? Gracias Un sombrero elegantón Así me gustan Muy bien Una falda de Ajá Y Ah, ok Perfecto Y ahora Te voy a dar De este Mira Creo que me veo Muy bien Siendo una sirvienta Con una cuchara ¿No? Sí, ahora Todos tenemos falda Ok Me parece bien Le daré muchas Estas para tus bendiciones Gracias Gracias Ya puedes ir a pelear Amigo Gracias Ahí está Mira aquí hay un guarden Amigo Amigo aquí hay un guarden ¿En serio? Pues pégale Le estoy pegando Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Muerto Muerto Muertísimo Pee Oye Mata se guarden De verdad Sí Me voy a llevar Los discos Que estaban aquí Para utilizarlos En un próximo video Corre Como que corra Amigo 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 Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo Pero me mata Me mata Ya no tengo visión nocturna No tengo visión nocturna Échame visión nocturna O algo Por favor Por favor Por favor Por favor Gracias 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 Amigo Me consumió casi toda la armadura De un golpe Si no hubiera sido por los tótems Muero al instante De nada De nada Yo hice besos ¿Qué le pasaba al Hoi Goji? Estaba como que No lo ha pasado bien últimamente Creo que perdió mucho dinero En el cripto Yo creo que sí Se ve como que perdió mucho dinero En el cripto Está bastante asustado Pero ¿Cómo vamos a detener Al otro Hoi Goji Al Hoi Goji gris Amigo? Es que Es que No es el es daltónico No hay gris ¿De verdad? Yo vi un Hoi Goji gris Te lo prometo ¿El del inicio? Si El que invoca El que se transformó Cuando compusimos la música Y el disco Es que ya se murió ¿Cómo que ya se murió? Yo lo quería matar Oh Creo que escapó igual Oye mira Usa esta espada ¿Dónde estás? Por aquí No sé ¿Dónde estás? Ah hola Acá estoy Bueno Usa esta espada Mira Y ahora Le hay que tocar el disco otra vez Pero yo no tengo el disco amigo ¿No tienes el disco? Es que tú lo quitaste Con el tocadiscos Acá arriba Ah sí Aquí está Mira Ahí te lo dejé Ok Gracias Ahora tienes que tocar el nuevo disco Pero no está el tocadiscos tampoco Creo que también lo quitaste Eh ¿En serio? Sí ¿Me lo aim das por favor? Eh Déjame buscar Creo que tengo uno justo acá Mira Ok Entonces tocó el disco Y ahora Quédate aquí Me quedo aquí Mire Lentamente Corre por tu vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Aquí está el jugo! ¡Dios! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Pero yo no tengo visión nocturna! ¡Eeeeh! ¡Está tirando en el piso! A ver ¡Tírame visión nocturna! ¡No veo nada! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Amigo! ¡Lo matamos! Tú lo mataste Yo solo lo estaba viendo ¿Sabes? ¿What? Literalmente cayó muerto Oye Vamos a hacer la carnita asada de este ¿no? Si hay que hacer una carnita asada Yo creo que hay que invitar a los suscriptores Que nos apoyaron Así que chicos Si quieren participar en la carnita asada No olviden dejar su like Comentar y suscribirse Compartir este video con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Bye bye